Ya aquí llorando tengo un río Mandándome al olvido Qué cosa más injusta amor Fuiste matando mis pasiones Luchando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba desahuciado No es justo no bebé En este mundo ya iró Y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, te lloré a reventar No, 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 no No tienes corazón No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora y ahora me una Ya no me busques ya su tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono No hay retores Solo los dolores Mi alma está arañada Yo te vuelvo a amar No hay retores No hay retores No hay retores Yo te vuelvo a amar No hay retores No hay retores No hay retores Y ahora me una retores No volver a gritarme en tus manos con mi voz, mis manos precios y mi cariño de todo No volver a gritarme, no volver a llorar por alguien que yo me quiera No volver a gritarme, no volver a gritarme, no volver a gritarme No volver a gritarme, no volver a gritarme, no volver a gritarme No volver a gritarme, no volver a gritarme, no volver a gritarme No volver a gritarme, no volver a gritarme, no volver a gritarme 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 ¡Vamos! 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 No podrías cantar mi vida en la propia humildad de ti. Y aquí en el pelo de Dios, no es mi vida, la fortuna que no es mi. Pero el destino ha mandado a tu parado, con esto que comienza. Y con esto no hay nada, con la fuente de la pasión. Es imposible en su encuentro de verdad. Pero el destino ha mandado a tu parado, con esto que comienza. Y aquí en el pelo de Dios, no es mi. El Alacán, el Alacán, el Alacán, el Alacán de Papita. Que le corta la patita, sí señor. Que le corta la patita, sí señor. Que le corta la patita, sí señor. ¿Y cómo se mata el bicho? El picho se mata así ¡Saf! 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 La playa estaba desviedad, el mar fallaba su piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. En aire escribí tu nombre y luego yo lo corré, para que nadie te usara tu nombre, María Isabel. Toma tu sombrero y ponte no, vamos a la playa con el sol, Toma tu sombrero y ponte no, vamos a la playa con el sol. Chibili bilí por un po, chibili bilí por un po, chibili bilí por un po, chibili bilí por un po. No mires hacia atrás, no quiero ver el camino Que como loco recorrí, para llegar a tu destino Como loco yo me vi, llorando de tu amor Tu, mi diferencia, logrado un millán, no quiero contación Tu, mi diferencia, logrado un millán, no quiero apasionar No quiero apasionar, no quiero, quiero amor sin ser No quiero, será mejor que yo te olvide No quiero, quiero mejor impidencia No quiero, será mejor que yo te olvide No quiero, sea mejor que yo te olvide Como loco recorrí, como loco recorrí Que como yo te olvide No quiero apasionar, no quiero apasionar ¡Gracias! 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 Escucha, baila mi bomba, escucha el son de mi banda Vente conmigo, ya la música está aquí, el calor está aquí así, tú ves que es muy fácil Observar el impulso de vivir y sentir, explotar las ganas de este ritmo san a ti Toma, toma, oh yeah, 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 oh yeah Baila al ritmo de San Martín, baila al ritmo de San Martín. Baila al ritmo de San Martín, baila al ritmo de San Martín. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!